North Boxing Promotion presenta Los Titanes del Boxeo RGV La nueva evolución del boxeo Con nuestra pelea estelar Presentando a Roberto Lamenaza García JP el Gallo Negro de la Rosa Sábado 2 de noviembre a las 7 de la noche En el State Farm Arena 9 batallas del boxeo Una sola noche Peleadores de Estados Unidos, México, Cuba, Alemania y Suiza Invitado de honor, referee de boxeo y miembro del Salón de Fama Richard Steele Los Titanes del Boxeo Sábado 2 de noviembre Sábado 2 de noviembre a las 7 de la noche